Es un estudio que realizamos en el equipo de investigación desde hace 20 años con periodos, con intervalos diferentes de acuerdo a las posibilidades que tenemos. En realidad este es el intervalo más largo, hacía 6 años que no lo hacíamos. Es una muestra de 495 casos en toda la ciudad, estratificada por nivel socioeconómico, con cuotas de edad y sexo. O sea, es un estudio bastante representativo de la población de Río Cuarto. ¿Cuáles son los aspectos que se analizan, que se tienen en cuenta en este estudio? Bueno, en general es un estudio de audiencias. Se preguntan básicamente sobre los consumos de los medios tradicionales, de radio, televisión y diarios, y también algunos usos de internet. Ha habido, respecto a los últimos, ha habido algunas modificaciones bastante difíciles, debido a la incorporación de internet, digamos, no el uso específico de internet por separado, sino como todos los medios también son vistos, oídos o leídos por internet, y eso fragmenta bastante todas las posibilidades, por lo cual fue bastante más dificultoso conseguir esos datos. ¿Y justamente cuáles son algunos de los resultados que se pueden destacar de este estudio? Bueno, algunos resultados así como llamativos, o que son interesantes, ¿no? Tiene que ver con que creemos por los datos que hay que la posibilidad de leer diarios en internet aumenta la lectura de diario, en términos generales, si bien, claro, el dato del diario papel disminuye día a día, digamos, como pasa en todo el mundo, pero la lectura en internet creo que aumenta en términos generales. Otro dato significativo, así en general, es que hay un 60 y pico, no me voy a acordar ahora los números con detalle, personas que usan internet, todavía faltan procesar algunos datos, digamos, hay sectores, muchos sectores que solo acceden por el teléfono celular, por los datos del teléfono celular. Y otro importante es la cantidad de abonados a la televisión paga, que, bueno, Río Cuarto siempre tuvo un número muy alto, Argentina tuvo un número muy alto, Río Cuarto dentro de Argentina, un número muy alto, pero casi llega al 90%, casi desde el 2010 ahora casi que sube un 8, un 9%, y lo que es significativo que ese aumento se debe a la televisión satelital, un número muy alto, por favor. є dime. Gracias por ver el video.